Hoy toca una cronología insidiosa. Todo comenzaría en 1953. Conocemos a Elise Reiner, una chica que vive en Five Case, Nuevo México. Con sus padres, Audrey y Geralt, y su hermano menor, Christian. Elise y Christian se encuentran con un fantasma en su dormitorio. Asustado, Christian busca un silbato que le regaló su madre para pedir ayuda, pero no lo encuentra. Geralt, furioso, golpea a Elise y la encierra en el sótano. Elise abre una misteriosa puerta roja y es poseída brevemente por un espíritu demoníaco. Audrey es asesinada por ese demonio. Una tal, Anna, había escapado de la habitación oculta y encontró un pasaje que conducía al lavadero. Geralt vio a Anna escondida cuando confrontó a Elise porque había visto a alguien y le mintió, lo que provocó que ella abandonara la casa. Elise aturdió temporalmente a Geralt agarrando su rostro y mostrándole la forma de su muerte, dándole tiempo para poder escapar. Una vez que Elise consiguió escapar, Geralt regresó y mató a Anna. En 1985, un señor llamado Parker Crane ingresó en el hospital por intentar castrarse y agredió a un niño llamado Josh. Lorraine, la madre de este niño, vio a Parker unos días después y cuando le preguntó a una enfermera por qué estaba fuera de la cama, la enfermera parecía bastante confundida y le dijo a Lorraine que ese señor había muerto el día anterior. En 1986, Lorraine Lambert convoca a la demonóloga Elise Reiner para ayudar a su hijo Josh, perseguido por el espíritu de una anciana. Mientras buscaba fenómenos paranormales en su casa, el brazo de Elise es cortado por una fuerza física invisible. Ella insiste en que deben suprimir las habilidades de proyección astral de Josh por su propia seguridad y aprovechar para plantar recuerdos alterados en su cerebro. En el año 2007, la adolescente Queen Brenner se reúne con la demonóloga retirada Elise Reiner. Elise acepta a regañadientes intentar contactar con el espíritu de la madre de Queen, Lily, que murió unos años antes. Sin embargo, Elise insta a Queen a no intentar contactar con su madre nuevamente después de sentir una fuerza malévola. Más tarde, Queen asiste a una audición para una escuela de artes escénicas. Después de salir de la audición, ve una figura misteriosa que la saluda desde la distancia en la calle. Distraída, es atropellada por un coche y le rompe ambas piernas. Grace, una anciana que vive en el edificio de apartamentos de Queen y sufre demencia, le dice varias cosas extrañas y crípticas a Queen, que parecen aludir a un espíritu invisible. Ahora atrapada en su casa con su padre, Sin, y su hermano, Alex, Queen comienza a experimentar fenómenos paranormales cada vez más perturbadores, incluyendo visiones de un espíritu oscuro que lleva una máscara de oxígeno, conocido como el hombre que no puede respirar. Queen se da cuenta de que él es la misma figura que causó el accidente que la dejó sin las dos piernas. Sin se encuentra con el marido de Grace, Harry, y se entera de que Grace ha fallecido. Sin se encuentra con Elise, quien, como él, también está de luto por la muerte de su marido, Jack, y trata de convencerla de que ayude a su hija. Elise se niega, afirmando que sus visitas anteriores al oscuro mundo espiritual del más allá le hicieron darse cuenta de que un espíritu maligno, una novia vestida de negro, le está persiguiendo. Sin embargo, su amigo y el ex colega, Carl, le convence de continuar usando su habilidad espiritual después de que él le recuerde su exitoso caso que involucró a Josh Lambert en 1986 y que ella es más fuerte que los espíritus porque al menos ella todavía sigue viva. Debido a la negativa inicial de Elise, Alex sugiere que Sin llame a los supuestos demonólogos Specs y Taker que han conseguido seguidores en internet. Durante su investigación, Queen queda brevemente poseída por el hombre que no puede respirar y ataca a Sin, Specs y Taker. Sin se da cuenta de que Specs y Taker son un fraude y se prepara para echar al dúo hasta que llega Elise. Deduciendo que el objetivo del espíritu oscuro es atraer a víctimas potenciales al más allá para que pueda comerse su fuerza vital, Elise decide entrar al mundo espiritual y reclutar a Specs y Taker para que la ayuden. Elise entra al más allá y tiene una breve pelea con la novia de Negro antes de descubrir el espíritu de Jack. Jack comienza a animar a Elise a suicidarse para poder reunirse. Elise se da cuenta de que Jack es en realidad el hombre que no puede respirar disfrazado y le ordena que libere a Queen. Aparece Queen. Elise y el hombre que no puede respirar se pelean por Queen antes de que Elise escape del más allá y se dé cuenta de que Queen tiene que derrotarlo ella misma. Aunque al principio Queen está en desventaja, Elise recibe un mensaje del espíritu de Grace. Lily le había dejado a Queen una carta para que la leyera antes de graduarse en la escuela secundaria pero Queen jamás encontró esa carta. Elise pide ayuda al espíritu de Lily. Lily aparece de repente en el más allá y ayuda a su hija Queen a derrotar al hombre que no puede respirar inspirándola a defenderse y quitarle la máscara, aparentemente asfixiándolo y destruyéndolo. Queen escapa del más allá. Elise da palabras de despedida a la familia incluidas palabras de aliento del espíritu de Lily. Ella se va con Spex y Taker y los tres acuerdan formar una sociedad. Más tarde en su casa, el perro de Elise ladra ante una fuerza invisible. Elise no puede ver qué hay detrás de ella. Un demonio con la cara roja la está mirando. Nos vamos al año 2010, a California. Elise ahora ya trabaja como investigadora paranormal junto con sus colegas Spex y Taker. Un hombre llamado Ted Garza llama y dice que ha estado experimentando actividad paranormal en su casa. Al darse cuenta de que es el hogar de su infancia, Elise va a ayudarlo. Mientras investiga, encuentra el silbato perdido de Christian, pero vuelve a desaparecer después de encontrarse con un espíritu femenino. Elise les dice a Spex y Taker que había visto ese espíritu antes cuando era un adolescente. Elise huyó de esa casa por miedo a recibir otra paliza de su padre y abandonó a su hermano Christian allí. Elise, Taker y Spex conocen entonces a Melissa e Imogen, las hijas de Christian. Christian todavía está enfadado con Elise por haberlo abandonado. Con la esperanza de reparar su relación, Elise le entrega a Melissa una foto del silbato y le dice que le muestre esa foto a Christian. Elise y Taker descubren una habitación oculta en el sótano. Los niños, guiados por el espíritu femenino, descubren que en su interior hay una joven prisionera. Ted revela que él es el responsable. Encierra al grupo e intenta matar a Spex, pero Spex mata a Ted en defensa propia. Después de que la policía despeja la casa, Christian y sus hijas entran para buscar el silbato. Melissa es atacada por el demonio del pasado de Elise, conocido como Kayface. Kayface le provoca un coma con su conciencia ahora atrapada en el reino espiritual del más allá. Al intentar salvar a Melissa, Elise registra la casa y descubre maletas escondidas que contienen pertenencias de muchas otras mujeres que habían sido prisioneras, incluida la joven que había visto cuando era una niña. Elise se da cuenta de que al igual que Ted, su padre Gerald también había secuestrado mujeres y las había retenido en la habitación secreta. La mujer que vio de niña, Ana, en realidad estaba viva y no era un fantasma. Elise es emboscada por Kayface y su espíritu es llevado al más allá. La Elise adulta se encuentra con su yo más joven en el más allá, donde le explica a Elise adulta que sabe que su padre simplemente tiene miedo cuando la castiga y que Kayface quiere que ella lo ayude a abrir todas las puertas del más allá. Y Mogen, que posee habilidades como las de Elise, regresa al más allá y es conducida por el fantasma de Ana a un reino prisión donde Kayface guarda todas las almas que ha estado tomando, incluidas Melissa y Elise. Elise se da cuenta de que Kayface había estado controlando tanto a Gerard como a Ted y se alimenta del miedo y el odio generados por las mujeres que secuestraron. Kayface intenta obligar a Elise a herir el espíritu de su padre como venganza por todo lo que le ha hecho. Elise comienza a golpear a Gerald, pero Imagen le detiene y se niega a alimentar con más odio a Kayface. Kayface captura el alma de Mogen y luego ataca a Elise, pero Gerald intenta salvarla antes de que Kayface lo apuñale y su espíritu desaparezca. Kayface apuñala a Melissa, provocando que su cuerpo físico convulsione y luego se detenga. Intenta poseer a Elise, pero Elise hace sonar el silbato de Christian y llega al espíritu de Audrey, venciendo a Kayface. Audrey libera las cadenas de sus espíritus de Elise, Melissa e Imagen y al salir buscan sus cuerpos. Ese mismo año, en el 2010, es el año en el que el matrimonio Josh y Renai Lambert se mudan a una casa con sus hijos, Dalton y Foster, y su pequeña hija, Callie. Una noche, Dalton se cuela en el ático donde se encuentra con una entidad misteriosa. Mientras buscan, abren una puerta y ven a un niño, Dalton Lambert, que se cae de la escalera de su ático. Al darse cuenta de que abrieron la puerta equivocada, dejan la puerta abierta y encuentran el cuerpo de Melissa. El espíritu de Melissa regresa a su cuerpo en el mundo real, salvándole la vida. Elise hace las paces con el espíritu de su madre y ella y Imagen regresan a sus propios cuerpos y se reúnen con Christian, quien perdona a Elise. Dalton Lambert entra en coma. Meses después de entrar en coma, siguen sin resultados en el hospital. Renai y Josh llevan a Dalton de regreso a casa. La familia comienza a experimentar eventos paranormales como ruidos extraños o que la alarma de seguridad salte sola. Foster también afirma que ha visto a Dalton en coma caminando por la casa. Y Renai encuentra una huella de mano ensangrentado en la cama de Dalton. Renai comienza a ver una aparición diabólica de pelo largo que intenta atacarla. Los Lambert deciden mudarse otra vez y Renai cree que la casa está embrujada. Sin embargo, la actividad sobrenatural continúa en su nuevo hogar, cuando Renai ve el fantasma de un niño vestido con ropa de época. La madre de Josh, Lorraine, llega y explica que tuvo pesadillas con un demonio con la cara roja en el dormitorio de Dalton. Más tarde, ve el mismo demonio detrás de Josh. Y el dormitorio de Dalton es saqueado por fuerzas invisibles. Mientras duerme, Elise sueña con Dalton y un demonio de cara roja. Se despierta y recibe una llamada de Lorraine. Elise había ayudado a su hijo antes y ahora su nieto, Dalton, necesita la misma ayuda que Elise acepta brindarle. En el dormitorio de Dalton, Elise tiene una visión del demonio de cara roja. Elise explica que Dalton no está en coma, simplemente nació con la capacidad de proyectar su conciencia astral y lo había estado haciendo sin saberlo mientras dormía, creyendo que simplemente estaba soñando. Esta vez ha viajado demasiado lejos y ha sido capturado en una dimensión del purgatorio llamada el más allá. Un lugar habitado por los espíritus torturados de los difuntos. Sin su conciencia presente, su cuerpo está en coma, pero los espíritus desean usarlo para volver a entrar al mundo físico. Josh acusa a Elise de ser una estafadora y la echa, y después encuentra dibujos en la habitación de Dalton, y estos confirman la teoría de Elise. Josh, por tanto, trae de vuelta a Elise y a todo su equipo. Después de que un intento de sesión sale terriblemente mal, Elise explica que conoce a Lorraine desde hace décadas y que anteriormente había ayudado a Josh cuando era un niño. Josh también posee la misma habilidad de Dalton, proyectación astral, pero se había suprimido su recuerdo hace años con la ayuda de Elise, después de que ella le ayudara a vencer al espíritu parásito de una anciana malvada que quería poseerlo. La única forma de rescatar a Dalton es que Josh vaya al más allá y lo salve. Elise pone a Josh en un trance hipnótico y él puede proyectarse hacia el más allá. Encuentra su camino hacia Dalton encontrándose con múltiples fantasmas peligrosos y horribles por el camino. Libera a su hijo, pero son perseguidos y atacados por el demonio de cara roja, mientras los espíritus del más allá invaden el mundo real y aterrorizan a Renai, Elise y los demás. Josh se enfrenta a la anciana que lo atormentaba de niño. Él intenta de una vez por todas superar su miedo y ella parece alejarse de él. Josh y Dalton se despiertan en el mundo real y los espíritus invasores desaparecen. La familia celebra su victoria creyendo que la pesadilla ha terminado. Elise siente que algo está mal con Josh. Cuando ella le hace una foto, Josh se enfada muchísimo y la estrangula. Renai descubre el cadáver de Elise y después ve la fotografía que había hecho. La foto revela que Josh ahora está poseído por el fantasma de la anciana de su infancia. Esta última se deslizó en su cuerpo cuando la enfrentó en el más allá. Josh aparece detrás de Renai y ella deja escapar un grito ahogada de miedo. Ese mismo año, en 2010, la esposa de Josh, Renai Lambert, está siendo interrogada sobre la muerte de Elise y le advierten de que si encuentran huellas dactilares de Josh en la escena del crimen, él será procesado por el asesinato de Elise. Josh, Renai y sus hijos, Dalton Foster y Callie, se mudan a la casa de Lorraine, donde nuevamente comienzan a encontrarse con extraños eventos paranormales. Dalton le dice a su madre que ha estado teniendo pesadillas con una mujer vestida de blanco, además de escuchar a Josh hablar con una figura invisible. Renai recibe una llamada de la policía indicando que las huellas dactilares no coinciden con las de Josh. Una mujer vestida de blanco ataca a Renai y Josh escucha a una voz que lo insta a matar a su familia. Spex y Tucker, antiguos socios de Elise, le muestran a los reyes una cinta de vídeo de la investigación de 1986. Que ha sido mejorada para revelar a un Josh adulto que está detrás del joven Josh. Se ponen en contacto con el ex colega de Elise, Carl, quien intenta contactar con el espíritu de Elise. Se les pide que encuentren respuestas en un hospital abandonado, donde Lorraine solía trabajar como médica. Aquí Lorraine les cuenta la historia de hace 25 años. El grupo va a la casa de la familia Crane, donde Lorraine es atacada por el espíritu de la madre de Parker, Michelle, quien se hace llamar Madre Mortis. El grupo encuentra una habitación secreta que contiene numerosos cadáveres, un vestido de novia negro y recortes de periódico. Carl toca el vestido y descubre que Parker es un asesino en serie conocido como la novia de negro, que secuestró y asesinó a muchas mujeres mientras él mismo vestía como mujer. Parker se había visto obligado a matar a sus víctimas a instancias del espíritu de su madre. El cuerpo de Josh comienza a deteriorarse lentamente y René se da cuenta de que está poseído. Lorraine insiste en que todos se alejen de Josh. Carl, Spex y Tucker llegan para drogarlo, pero él se defiende. Carl despierta en el reino espiritual de Elmasañá, donde se encuentra con los espíritus de los verdaderos Josh y Ellie. El tiempo avanza allí de forma no cronológica y Josh puede comunicarse consigo mismo cuando era niño para localizar la casa de Parker en el más allá. Mientras tanto, en el mundo físico, el poseído Josh tiende una emboscada a Lorraine y René. Ella escapa al sótano con los niños y Dalton entra voluntariamente al más allá para ayudar a su padre. Allí, Josh y los demás se encuentran en la casa de Parker, donde son testigos de cómo Michelle abusa de él y lo obliga a actuar como si fuera una niña. Ellie salva a Josh y parece destruir el espíritu de Michelle, lo que impide que Josh, poseído, asesina a su familia en el mundo real. Carl y Josh escapan y Dalton nos lleva de regreso al mundo de los vivos, lo que le permite a Josh finalmente recuperar el control de su cuerpo. La familia Lambert se reúne y Carl vuelve a suprimir los recuerdos de Josh y de Dalton. Un tiempo después, Spex y Tucker llegan a la casa de una familia cuya hija, Allison, se encuentra en un coma inexplicable. Nadie excepto la hermana menor de Allison puede sentir el espíritu de Elise debido a la potencial capacidad de proyección astral, quien pasa entre ellos yendo a la habitación de Allison. Se enfrenta a una figura invisible y se escucha a un crujido. En 2019, nueve años después de la posesión, los recuerdos de Josh Lambert sobre su experiencia en el más allá siguen reprimidos. Ahora está divorciado de su esposa Renai y su madre Lorraine ha fallecido recientemente. La relación que tiene con su hijo Dalton se ha vuelto tensa e intenta sanar las cosas entre ellos mientras lo deja en la universidad, pero termina con una discusión. En su primera clase de arte, Dalton termina dibujando la puerta roja que se usa para entrar al más allá. Mientras tanto, Josh comienza a ser perseguido por el espíritu de un hombre que finalmente descubre que es su padre, Ben Barton, quien creía que abandonó a su familia cuando era joven. Dalton asiste a una fiesta de fraternidad con su compañera de cuarto, Chris, donde ve el fantasma de un estudiante que vomita constantemente. Después de volver accidentalmente al más allá, Chris le muestra a Dalton un vídeo de YouTube de Spexy Tucker que explica cómo funciona el tema de la proyección astral, lo que le lleva a un clip de Elise Reiner hablando sobre el más allá. Dalton intenta proyectarse astralmente nuevamente mientras Chris vigila su cuerpo. Chris es atacada por una entidad invisible y sus gritos alertan a Dalton, quien corre de regreso a su cuerpo y ve que es el demonio de cara roja que lo atormentaba cuando era un niño. Después de que Chris le advirtió que dejara de usar sus habilidades, Dalton recibe una llamada de su hermano Foster, quien le cuenta sobre un sueño recurrente que solía tener en el que Josh intentaba matarlos. Esto estimula la memoria de Dalton y termina su cuadro, que muestra a Josh poseído frente a la puerta roja. Un Dalton angustiado es arrastrado al más allá cuando un Josh poseído los atacó en el sótano. Se enfrenta a Josh mientras intenta matar a su Joe más joven y termina transportado de regreso a la guarida del demonio de la cara roja. Josh comienza a investigar a su padre y descubre que se suicidó mientras estaba internado en un hospital psiquiátrico. Habla con Renai, quien le revela la verdad sobre lo que le sucedió a su familia hace una década y que su padre también tenía la capacidad de proyectarse astralmente. Pero creía que las cosas que veía eran el resultado de una enfermedad mental. Foster le muestra una foto del cuadro de Dalton que envió por mensaje de texto y se dan cuenta de que Dalton está en peligro. Renai ayuda a Josh a regresar al más allá para rescatar a su hijo. Con Dalton atrapado en esa guarida, el demonio posee su cuerpo e intenta matar a Chris, pero es detenido cuando Josh logra encontrar y liberar a Dalton. El demonio los persigue hasta la puerta roja y Josh se queda atrás para mantenerla cerrada para que Dalton esté a salvo. Dalton regresa a su cuerpo y pinta la puerta roja con pintura negra, lo que a su vez sella la puerta real y el más allá. Josh conoce al espíritu de su padre, quien lo guía de regreso al mundo de los vivos. Una vez de regreso, Josh acepta cenar con Renai y con los niños, insinuando una posible reconciliación. Al irse sin saberlo, se encuentra con el espíritu de Elise, quien le dice que tiene un futuro brillante por delante. Después, Josh conduce hasta la universidad de Dalton, donde padre e hijo se reconcilian, mientras Dalton presenta una pintura de Josh sacando a un joven Dalton del más allá. Eso sí, en una escena posterior de los créditos, la luz sobre la puerta sellada del más allá vuelve a encenderse, dando a entender que esta historia no ha terminado. Pero bueno, veremos. Así pues, tenemos también varias líneas temporales que podríamos utilizar para hacer nuestra cronología perfecta. Obviamente, la primera sería el orden de estreno. Tendríamos primero Insidious del año 2011, Insidious 2 del año 2013, Insidious 3 del año 2015, Insidious The Last Gate del año 2018 e Insidious The Red Door del año 2023. Esto si queréis ver la saga al completo y en el orden de estreno. Existe también el orden cronológico oficial, que sería Insidious Episodio 3 2015, Insidious The Last Gate 2018, después Insidious 2011, después Insidious Episodio 2 2013 y finalmente Insidious The Red Door 2023. Este sería el orden cronológico para ver todas las películas, teniendo en cuenta el año en el que ocurren los hechos de cada una. Ahora bien, podríamos ir simplemente a la trilogía de Josh o Dalton Lambert, que simplemente la formarían Insidious capítulo 1, capítulo 2 y La Puerta Roja. Con esas tres películas tendríamos ese orden y las otras dos las podríamos tomar como un spin-off. El spin-off Insidious capítulo 3 y el spin-off Last Gate. Y ya está. Así que estos son todos los órdenes de visionado posibles. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y da la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.